jamás le hagas estas diez cosas a tu perro porque son dañinas y no te das cuenta si eres dueño de un perro lo amas y lo tratas como uno más de la familia seguramente quieres que tu perro esté sano y que viva una vida larga y feliz algunas veces sin darnos cuenta cometemos algunos errores que son dañinos para tu mejor amigo canino los perros son muy curiosos aventureros y sobre todo juguetones y esto los puede meter en serios problemas y no deseamos eso si te gusta la idea de cuidar tu salud dale like a este vídeo suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que estés al tanto de nuestro nuevo contenido y si ya estás suscrito te doy las gracias dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios ahora conoce algunos errores comunes que cometemos sin querer al cuidar a nuestra querida mascota número 10 proporcionar muy poca estimulación al igual que nosotros los perros necesitan una estimulación tanto mental y física de manera constante por lo que la caminata regular es imprescindible debes tomar en cuenta si puedes cubrir esta necesidad si deseas tener un perro ya que ésta no sólo le proporciona el ejercicio que tanto necesita tu mascota sino que también expone a tu cachorro a nuevos sonidos y olores esta estimulación sensorial a su vez hace que su cerebro funcione mejor si los perros no reciben suficiente estimulación simplemente tratarán de entretenerse esto desafortunadamente para los dueños viene en forma de excavar masticar o romper cosas número 9 dejar al perro solo en el auto nunca debes dejar a tu perro solo en el auto según la administración nacional oceánica y atmosférica la temperatura dentro de un automóvil puede subir 20 grados en sólo 10 minutos incluso si el carro está estacionado en la sombra aunque la temperatura exterior es agradablemente fresca a 15 grados centígrados puede subir hasta 30 grados dentro de un automóvil los perros no sudan esto los puede sobrecalentar mucho más rápido de lo que piensas y como carecen de esta capacidad crucial para enfriarse las consecuencias de quedarse encerrado en un coche pueden ser fatales las señales de sobrecalentamiento incluyen babeo o jadeo excesivo una agitación general los síntomas como vómitos diarrea letargo son señales de una emergencia que pone en peligro su vida en este caso el perro necesita ver un veterinario inmediatamente número 8 descuidar los dientes de tu perro los dientes de los perros se deben cepillar ya que es una necesidad y debes comenzar a hacerlo tan pronto tengas un cachorro para que se acostumbre al cepillado de dientes puedes lavarle los dientes a tu perro tres veces a la semana los palitos masticables no limpian los dientes posteriores también como el cepillo de dientes también es muy importante que lleves a tu perro a una limpieza de dientes dos veces al año con un profesional número 7 no permitas que tu perro coma de todo debes evitar darle comida de humanos a tu perro esta es demasiado salada picante y demasiado grasosa para ellos de hecho la mayoría de los platillos que comes son muy tóxicos para ellos de igual manera no debes darle caramelos goma de mascar productos horneados e incluso algunos alimentos dietéticos si tu perro lo ingiere puede disminuir el nivel de azúcar en la sangre de tu perro y esto puede provocar insuficiencia hepática los aguacates pueden causar vómitos y diarrea intensa en tu perro nunca le des alcohol a tu perro afecta el hígado y el cerebro de un canino mucho más fácil que a un ser humano el alcohol puede provocarle a tu perro diarrea vómitos problemas respiratorios y de coordinación y en el peor de los casos coma y muerte otros alimentos peligrosos que te puedo mencionar que no debes dar a tu perro son el café de frutas como uvas pasas pellejo huevos crudos carne cruda pescado alimentos salados chocolate y alimentos azucarados número 6 usar castigo físico los perros necesitan entrenamiento físico y no el castigo físico el castigo físico es considerado como un maltrato animal y no funciona ya que lo único que conseguirás es que tu perro te tenga miedo el entrenamiento basado en recompensas es mucho más efectivo que la disciplina física y este es el motivo si bien el entrenamiento basado en recompensas ayuda a construir la confianza entre el perro y su ser humano el castigo físico genera desconfianza en los humanos en general el castigo físico a tu perro traerá consecuencias de que él se esconda se orine sin control sea sumiso y esto se debe a que está muerto de miedo no hagas que tu perro te recuerde con miedo y dolor usando el método de recompensa ayudará a tu perro a que aprenda a comportarse como tú quieres número 5 no asegurar a tu perro en el auto así como usamos el cinturón de seguridad y los bebés los colocamos en sus sillas de seguridad el no asegurar a tu perro en el auto podría en un accidente resultar gravemente herido o incluso morir tienes múltiples opciones cuando se trata de seguridad canina en el camino existen correas de arnés de seguridad diferentes tipos de soportes y asientos adaptables para perrito sólo encuentra el que mejor se adapte a tus necesidades número 4 gritar cuando tu perro hace algo mal cuando quieras enseñarle disciplina a tu perro no le grites al igual que ocurre con el castigo físico esto no funciona no entienden no esto sólo asusta a tu perro especialmente si estás molesto por algo que sucedió hace un tiempo en este caso tu perro no sólo tendrá miedo también se confundirá número 3 saltarse la desparasitación el tratamiento preventivo contra parásitos es crucial cuando eres dueño de un perro algunas personas dicen que pueden saltarse la medicina contra las pulgas las garrapatas y el parásito del corazón en el invierno pero deberías hablarlo con tu veterinario siempre es mejor prevenir que lamentar número 2 dejar objetos dañinos alrededor los perros son aventureros y esto los mete en todo tipo de problemas equipa tu casa a prueba de perros guarda todo lo que tu mascota pueda masticar o tragar cosas como medicamentos tornillos y clavos imanes monedas y baterías nunca deben estar al alcance de tu mascota los calcetines parecen ser un juguete favorito para todos los perros pero ten en cuenta que si un perro se los traga pueden quedar atrapados en su garganta número 1 descuidar los problemas de salud específicos de la raza algunas razas requieren preparación específica o tienen una predisposición a ciertos problemas de salud siempre investiga antes de que te consigas una mascota para que sepas cómo cuidarla mejor y qué problemas debes tener en cuenta te recomiendo que mires este vídeo en el cual encontrarás más información relacionada con este tema es tan bueno que me darás las gracias si no puedes ver este vídeo que te estoy recomendando te invito a que te suscribas a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos somos tu canal remedios fácil 24